Buenas noches, yo les voy a hablar sobre el Centro Presidente de la Hegemonía Conservadora, Marco Fidel Suárez. En este video yo voy a hablar sobre cuatro aspectos durante su mandato. El mandato, durante el mandato político, económico, cultural y social. Primero comencemos con una pequeña biografía sobre el de cuando nació y cuando murió, y una pequeña biografía, sí. Marco Fidel Suárez nació el 23 de abril de 1855 en Bello, Antioquia y murió el 3 de abril de 1927 en Bogotá, DC. Fue un escritor y político colombiano que sostuvo el cargo del presidente de Colombia entre 1918 y 1921. Fue de origen muy humilde, quiso ser sacerdote, pero su condición de hijo natural se lo impidió. Durante su mocedad desempeñó varios cargos. Fue empleado del Banco de la República, portero de la Biblioteca Nacional y empleado de un colegio. Pero algo que lo caracterizó fue que nunca abandonó el estudio y pudo hacer así adquiriendo una sólida preparación. A continuación hablaremos de la política durante el mandato de Marco Fidel Suárez. Imagen por ahí. Marco Fidel Suárez, quien asumió la presidencia en 1918, inició su gobierno con gran apoyo nacional. Firmó un tratado con Estados Unidos para arreglar los problemas generados entre los dos países por la separación de Panamá. E igualmente firmaría otro contrato con Estados Unidos para arreglar los problemas sobre explotación de petróleo en territorio colombiano que le asumía grandes problemas y acusaciones. Marco Fidel Suárez estableció el impuesto de renta. Promovió la construcción de ferrocarriles y de muelles de Buenaventura. Dio prioridad a los sistemas de comunicación, lo que promovió la fundación de la primera aerolínea comercial latinoamericana, llamada SCAPDAT, que se fundó en Barranquilla y fue la antecesora de Avianca. Y el telégrafo inalámbrico que también le dio prioridad. Contrató además una misión francesa que fundaría la Academia Militar de Aviación. A continuación hablaremos de la economía durante el mandato de Marco Fidel Suárez. La economía se encontró en mal estado como resultado de la guerra mundial que acababa de terminar. Suárez logró restaurar parte de la economía con la sanción del impuesto sobre la renta, lo que promovió la construcción de carreteras en la costa atlántica y en Santander. Durante su gobierno se destacó una terrible crisis económica en la que el gobierno interrumpió pagos a maestros, a empleados y a hospitales. Debido a la terrible crisis económica que ha afrontado el país y a la ratificación del tratado de Thompson-Uritia, firmado en 1914, que indemnizaba a Colombia de la separación de Panamá, Suárez renunció a la presidencia el 9 de noviembre de 1921 y lo sustituyó Jorge Holguín, quien terminó su mandato constitucional. Entre 1922 y 1923 Holguín dedicó su tiempo a defenderse de las acusaciones de Laureano Gómez, uno de los mayores críticos de su gobierno. En esta ocasión los voy a hablar sobre la sociedad durante la política de Marco Fidel Suárez. Por esta época aparecieron los primeros sindicales y huelgas. En la celebración del centenario de la batalla de Boyacá hubo levantamiento artesano. Los artesanos reunidos en las acuerdas del Palacio de Nariño empezaron a atacar a los policías y uno de ellos disparó contra la multitud matando a algunos liberales. Este episodio fue el punto de partida para los liberales de hacer gran oposición al gobierno y llegando a no dar apoyo a temas de carácter mujer. Y para culminar hablaremos sobre lo cultural. El gobierno Marco Fidel Suárez resultó contradictorio desde sus inicios, pues a la vez que promulgaba caridad cristiana y ayuda de los ricos a los pobres como mejor solución a los recientes problemas sociales que se estaban iniciando, su acción fue abiertamente hostil a las reivindicaciones obreras. Muchas gracias, muchas gracias y en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!